¡Aplausos! 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 Sé que te pierdo y tengo miedo, si no es contigo, quiero vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si un día el destino nos llevó por caminos que tal vez no se encuentren jamás, a pesar del adiós te hace falta mi amor y por eso no vas a olvidar. No me vas a olvidar, no me vas a olvidar, si el recuerdo y el de olvidar duele más, me recordarás y me llamarás en las noches tan largas de las olevas. No me vas a olvidar, no me vas a olvidar, pues solo conmigo podías volar. Siempre en tu mente estoy, al hacer el amor, ¿cómo crees que vas a olvidar? No, no, no me vas a olvidar. No, 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 no. Yo sé que muchas veces tú lamentas el precio que pagaste por tu libertad, que cada nuevo amor te recuerda mi amor y que nunca pudiste olvidar. No, 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 no me vas a olvidar, no me vas a olvidar, porque nunca nadie supo amarte igual. No podrás olvidar la entrega total, hasta allá del miedo y del que dirán. No podrás olvidar que amarnos nomás era suficiente y era tan real para ti el amor. Será siempre mi amor, ¿cómo crees que vas a olvidar? No, no, no me vas a olvidar. No, no, no me vas a olvidar. No, 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 no me vas a olvidar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que al tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. La, 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 la... No, no, no Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Y saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia de él siempre y él jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en la espera de la noche Me destapo el escote para que ésta te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino disfrazado de asesino Burlando se acarcajada de este ingrato Con su vino Detrás de mi ventana Se te va la vida Contigo pero sola Ya me cansé De ser para ti Que se plancha y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más De ser un objeto más en tu casa Como un tapa, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres de que eso te pasa ¡Vámonos! 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 Amigos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Drás de mi ventana Veo pasar el destino disfrazado de asesino Por la noche atarcajada De este entrato concubrido Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola Sola Amores, amigas, señoras y señores ¡Judy! Divina ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace creer? Que no te soy fiel ¿Acaso dudas tú Que el sol vuelva a salir Mañana otra vez? Quita de tu voz Esa duda atroz No tienes por qué ¿Dudas tú que el mar Deje de llevar En su alma la sal? Mírame al hablar Yo nunca te mentí Bésame otra vez Que no es infiel mi piel No escuches jamás mentiras La gente que habla Se olvida Se va por ahí Dejándote a ti Con sueño y veneno Soy tuyo, no me diga El peso, no el mar Respira No quiero otro amor Si yo con tu amor De amores me lleno Déjame reír Mi celoso amor No llores por mí Que para ser infiel Necesito yo Volver a nacer Pregúntame a mí ¿Qué es lo que hice ayer? Nunca te mentí Tampoco hoy lo he No escuches jamás mentiras No escuches jamás mentiras La gente que habla Se olvida Se va por ahí Dejándote a ti Con sueño y veneno Soy tuyo nomás Mi vida Mi vida El peso, la mano Respira No quiero otro amor Si yo con tu amor De amores me lleno Quien diga que no te quiero Quien diga que no te quiero No sabe el amor Que el bueno Si no soy infiel No es por ser fiel Es por el que no puedo Bueno, entonces ¿Me ayudan? Vamos a cambiar un poco A ver Tú con esa guitarra Exactamente Eso, eso, eso Vamos Hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero Quiero Que cuentes conmigo Contaré yo contigo De aquí hasta el final Tú Serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz De hacerme feliz Yo Seré para ti Y me voy a encargar De hacerte amar Feliz ¡Vamos! 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 Hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Tú Serás para mí Y te vas a encargar De hacerme feliz ¡Venid! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos! Que cuentes conmigo Que cuentes conmigo ¡Venid! 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 Se vas para mí Y te vas a encargar De hacerme feliz Y yo ¿Seré para ti? Se vas Te voy a encargar Me voy a encargar De hacerte aún más De hacerte aún más ¡Venid! ¡Fuerte vamos! ¡Vamos! Hagamos un trato Un dulce conmigo ¡Venid! 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 Que cuentes conmigo Contagio contigo ¡Venid! 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 ¡Vamos un trato! ¡Vamos un trato!" ¡Vámonos! ¡Venid! 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 Que encuentres conmigo, contar yo contigo Y aquí es el final Tú serás para mí Serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Y me voy a encargar De hacerte aún más feliz Te vas a encargar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi amor! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me voy a abrir un regalito! ¡Qué lindo! Me levanto de la cama tarde ¡Qué alegría otro día nacer! Y así insolente el sol Se mete en cada rincón Hoy no sonó el reloj Gracias por ese favor Peino mi cabello Aunque no lo crean Veo en el espejo Que no soy tan fea Voy a la cocina Y abro la heladera Se acabó la leche Tomo lo que sea Abro la ventana Y dejo que me toque el sol ¡Qué alegría otro día viva! En la radio Una voz me canta Y lo despierto a él Muy buenos días, amor Despierta, tornilón Soy infiel con el sol Prendo un cigarrillo Aunque yo no deba Él me grita, deja Yo lo invito a prueba Es como un chiquito Sé cuál es su idea Ya no me resisto Que haga lo que quiera Si después de todo Todo lo que quiero hacer Las pequeñas cosas De todos los días Son las grandes cosas Que tengo en la vida Unos brazos tibios Una noche fría Una luna llena Qué rica comida Un beso en el cine Y otro donde no va el sal Y es insolente el sol Se mete en cada rincón Despierta, tornilón Te soy infiel con el sol Las pequeñas cosas De todos los días Son las grandes cosas Que tengo en la vida Unos brazos tibios Una noche fría Una luna llena Qué rica comida Un beso en el cine Y otro donde no va el sal Un beso en la vida Un beso en los regiones ¡Gracias! 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 ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor mejor me muero ¿Cuándo te vi sabía que te quería? Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo? Rojos azules ¿Cómo es el cielo? En mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor mejor me muero ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? ¿Ojos azules? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el cielo? En mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero ¿Cómo te extraño? Amanda Miguel Gracias Amanda por estar con todos nosotros Por alegrarnos la vida Felicidades Con tu presencia, con tu voz Leo, felicidades, muchas felicidades Gracias, gracias a todos ¡Gracias! 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 Mira Entonces pude verlo tal cuál era Y lo que descubrí me destrozó O, 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 o... Rellera un monstruo De piedras En el corazón De piedras Pagó por mi amor Con piedras Cambió mi ilusión Con piedras Una vez ese ingenuo fiel Que este cuento creyó realidad Y pagué tan caro mi estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Ni reyes que lastiman Sin piedras Oh, oh, oh 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 De piedras Su amor siempre fue Perdida Pastillos que hay Ruidas Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Gracias! Mi buen corazón, yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar, si siempre te he hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre el dolor, me matas en cada amor Siempre, qué patitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo Y dime, corazón Si te quieren cada vez, ¿por qué tendrías? Penas Penas Siempre penas Encontré del amor y su amargo sabor Aún me desvela Yo creo, corazón Que es mejor para los dos, que ya no quieras Mi buen corazón, ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Oh, 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 oh Lorenzo Cora Corazón Tú sí quieres mi corazón Mamá, gracias por darme este corazón Que hoy está roto, pero sigue latiendo Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón Si te quieren cada vez, ¿por qué te entregas? Penas, siempre penas Encontré el amor y su amargo sabor Una vez veo Creo Corazón Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor Todo Soy capaz de darme todo si me lo pidieras Guardaría mis alas por seguir tu huella Por estar contigo Nada Esta vez nada Ni nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Te llevo 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 como un talismán nuestra fotografía En las horas muertas que el amor castiga Eres mi consuelo Eres mi consuelo Sabes Quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así 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 como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Que me falta tu amor Así como hoy Que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan tuya Que me siento tan bella, que me siento mujer Todo, soy capaz de darlo todo si me lo pidieras Guardaría mis alas por seguir tu huella Por estar contigo Nada, esta vez nada y nadie va a impedir que seas Para mi el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Llevo, llevo como talismán nuestra fotografía Y en las horas muertas que el amor castiga Eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy, que la luna me pida, que me sobra la vida, que me falta tu amor Así como hoy, que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan bella, que me siento mujer Así como hoy, que me siento tan bella, que me siento tan bella, que me siento tan bella Así como hoy, que la luna me pida, que me siento tan bella, 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 que me siento tan bella ¡Ven! 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 Me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba nunca, me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su humanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan deshichado Quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Tú me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba nunca, me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias que me estremecían Sonido, tú que estás en los cielos Mi cara es tan bueno Que no quede huella ni piel Ni sin amor Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Ah, 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 ah Hubo una vez un país de miel Con tejados color vermelón Donde yo era reina y él era el rey En un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire Brillaba transparente bajo el sol Hubo luego aquella tormenta cruel Que el castillo del aire cayó Al alma de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Y rellena un monstruo de piedra Con el corazón La piedra Bajó por mi amor Con piedras Cambió mi ilusión Una vez ese ingenuo fiel Que este cuento creyó realidad Y pagué tan caro mi estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Ni reyes que lastiman sin piedad Pero no quiero más castillos en el aire No quiero más castillos en el aire Rellena un monstruo de piedra En el corazón de tierra Su amor siempre fue Mentira Castillos que hay Ruina Ah, ah, ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!